Gracias. Señora presidenta, Mons Maiorum significa en latín la costumbre de los ancestros y es también el nombre de una macro-redada paneuropea, racista y basada en el miedo. Mons Maiorum está diseñada para aterrorizar a los que han llegado en busca de trabajo, techo y pan, pero también apela a ese miedo al otro, al extraño, a ese miedo también utilizado por el fascismo y que aún se agarra al corazón de mucha buena gente. De paso, se señala a un enemigo imaginario, a un culpable de la crisis que no es tal, mientras los verdaderos enemigos, los verdaderos culpables, nos miran desde las ventanas de las torres de los barrios financieros y se frotan las manos, sabiendo que pueden seguir robando aquí, pero también allá, allá de donde vienen los que apaleamos hasta la inconsciencia y a veces la muerte en nuestras dentadas fronteras. Si esta es en verdad la costumbre de nuestros ancestros, me voy buscando otra civilización adoptiva que no me produzca tanta vergüenza. Muchas gracias.